Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via E-mail, ser on WhatsApp. Este viernes se registró un incendio de grandes proporciones en dos locales comerciales de la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Aparentemente el siniestro se inició por un cortocircuito, afortunadamente no hay heridos. El hecho se registró a las 5 y 30 de este viernes, según los reportes de los bomberos voluntarios de Pedro Juan Caballero. Habría sido ocasionado por un cortocircuito y continúa el trabajo de enfriamiento, explicó Santiago Benítez, periodista de la zona, en comunicación con la 970AM. Sostuvo que los bomberos de la ciudad, con ayuda de los voluntarios de la ciudad de Pontapora, Brasil, pudieron controlar el siniestro de gran magnitud que afectó a dos casas comerciales, una de ellas funciona como un mercado y en la otra se venden ropas usadas. El comunicador indicó que los locales están ubicados en plena línea internacional entre Pedro Juan Caballero y Pontapora. Hasta el momento se aguarda un reporte oficial de los bomberos voluntarios y la Policía Nacional sobre lo sucedido. De acuerdo a manifestaciones de un guardia de seguridad, él solamente vio cuando el fuego ya se estaba propagando y avisó a la policía y a los bomberos. Estamos hablando de un depósito gigante, una casa comercial llena de mercaderías, agregó. Se estima que las pérdidas serían millonarias para los propietarios de los negocios siniestrados quienes serían de nacionalidad brasileña y no hubo personas heridas, solo daños materiales.